Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola, bienvenidos. Soy Key desde Puerto de Segundo en Valencia. Estoy con Carlos, como siempre, desde Villarreal. Esto es Planeta Kayak y hoy tenemos un invitado de lujo para hablar de un tema de dentro del mundo del kayak al que nosotros no hemos accedido más que de refilón, pero que está muy de moda ahora, que es el surfskí. Sí, vamos a hablar con una persona que empezó cuando yo, empezamos los dos con un autovaciable, nos compramos nuestro segundo kayak a la vez, un kayak de travesía, y ahí empezaron a diverger nuestras carreras porque él ya se pasó al lado oscuro, como se dice en el mundo del piragüismo, para no abandonarlo. Empezó primero con los de travesía, pero de sprinter, como se llama en la jerga de la competición, y de ahí rápidamente pasó a ser una de las, yo me atrevería a decir, diez primeras personas que subieron a un surfskí en España. Luego, lo que ha pasado después, pues todos lo sabemos. La competición prácticamente se sustenta en el surfskí. Damos la bienvenida a Pepe. Muchas gracias por unirte a nosotros. Hola, Key. Hola, Carlos. Muchas gracias. Un placer a vosotros por haber contado conmigo para comentar esto. Bueno, eres el experto más cercano que tenemos, y además eres mi amigo, entonces lo teníamos fácil. Luego ya cuando Carlos consiga aprender inglés, pues llamaremos al Boyan, o llamaremos a Chalusky, y haremos uno con él. Pero de momento contigo lo teníamos más fácil. Hombre, más asequible sí, y económico, ¿dónde va a parar? Porque los otros lo habrían cobrado fijo. Bueno, vamos a empezar con la entrevista, entonces, Pepe. Yo sé alguna de las respuestas a las preguntas, pero yo quiero que nos lo cuentes. Llegó un día en que tú viste la competición, y llegó un día en que te pusieron un surfskí a tiro. ¿Por qué el surfskí? ¿Por qué te quedaste en el surfskí? Pues, bueno, tú me conoces ya de hace tiempo, y no creo que hayas visto en mí un carácter competitivo ni lo más mínimo. Más lejos de cualquier apariencia. Entonces, el tema del surfskí, que ahora sí que prácticamente puedo decir que es mi vida, que estoy metido ahí a tope por circunstancias de gusto y de, vamos, puro placer, lo cierto es que llegó de una manera muy ocasional y muy vinculada, como tú bien has dicho, al tema de la competición. ¿Por qué? Pues, lo mismo que vosotros, supongo, bueno, gran parte de los aficionados que nos movemos en este foro, no hemos llegado a esto de pequeño, sino hemos llegado ya con una edad ya un poco así apretadita y con ciertas limitaciones. Limitaciones en el tema de que nos hemos metido al agua con más de 30 años posiblemente. Sí, yo creo que sí. Que, como tú has comentado, el tema de la competición requiere algo que estaba muy fuera de mi ámbito. El tema es, para ir a las carreras, en principio era un tema, pues eso, vas a pasar el rato, estás con los amigos, con conocidos, no tienen ninguna presión, porque es pasar el rato y disfrutar de lo que te gusta. Vas adelantando a niños, otros niños te adelantan a ti, entonces empiezas a picarte ese gusanillo y decir, a ver por qué ese niño va como va, soy incapaz de cogerlo, o a ver por qué ese abuelo, que es un abuelo realmente, porque ha venido con el niño, lo he visto a la salida y ya cuando he llegado estaba vestido. Entonces, claro, empiezas a dedicarte ya en, digamos, a buscar los porqués. Y, claro, empiezas a estrechar el ancho de los barcos, para poder ir un poquito más deprisa. Y, claro, el problema, como tú has dicho, sí que es fácil, puede ser de los primeros, o de un grupo que antes vio un surfskí y se subió, pero, claro, también me caí muchísimas veces. Y lo bueno que tiene el surfskí, es el que puedes reembarcar. Entonces, ¿qué sucede? Que para los que a lo mejor acabar una carrera nos costaba tres vueltas, pues para, si apurabas un poco más, tenías que subir dos o tres veces, era un engorro en las embarcaciones cerradas, y, entonces, ser una embarcación abierta puede dar más facilidad. Pepe, yo quería hacerte una pregunta, porque, como has empezado a contar cómo comenzaste en este mundo del surfskí, nosotros, Kei y yo, pues conocemos muy bien lo que es un surfskí, pero, ¿podrías contarnos un poco, pues para la gente que nos esté escuchando y que no sepa muy bien lo que es un surfskí, pues podrías definirlo un poco y de dónde viene y sus características? Sí, a ver, creo que en uno de los capítulos ya hiciste y menciona que venía de la parte de Australia, Sudáfrica, zonas con grandes olas, y la base del principio del surfskí han sido los barcos de salvamento, los que poder entrar a la rompiente y poder salir de ella con cierta dignidad, saltar grandes olas, como son las olas de estos grandes oceanos. ¿Qué pasa? Que esas embarcaciones que se gastaban solo para la costa, pues luego hay gente que las ha ido metiendo más en el mar, en el mar abierto. Han ido estilizándolas, haciéndolas más largas, entonces han sido más rápidas y ya han entrado de una manera un poco ya más explosiva en el tema de la competición. Pero realmente el surfskí es un barco divertido y es un barco para grandes olas. Así como aquí no estamos acostumbrados a ver barcos de rescate, como habéis comentado también alguna vez, en algunas playas empiezan a meterse autovaciables de plástico, pues es una herramienta muy útil para los socorristas, para meterse, pues agarrar a cualquiera que tenga un problema, dejarlo ahí cogido o incluso sacarlo a la orilla. Entonces estos barcos, la idea era esa en un principio, y poder entrar a la rompiente con cierta facilidad y sacar a la gente. A ver, son barcos que requieren un físico, una técnica y valor para enfrentarse a eso por el tema de las olas. ¿Qué sucede? Que aquí en España se han visto, los hemos visto poco, pero sin embargo sí que cuando entré en este mundillo sí que me di cuenta que hay muchos clubs que tenemos desconocidos incluso en el centro de España, y algunos empezaréis a oír de ellos que son los que se dedican al salvamento deportivo. Que realmente yo desconocía que había clubes de esto hasta hace poco y sin embargo hace un par de años me fui a una competición y vi la cantidad de gente que se dedica a esto, al salvamento deportivo, en Veteran Club que también tiene ahora barcos, tienen tablas de salvamento, y sin embargo en nuestras costas no se ve realmente ese tipo de deporte. Y está. Pues bueno, el subsegí tal y como lo estoy viendo yo ahora y como entra en la competición tiene su origen en este tipo de embarcaciones. Sí, realmente tenemos que aclarar a los que escuchen este podcast que cuando hablamos de grandes olas no hablamos de las mismas olas que hablamos de saltar. O sea, sí que hablamos de saltar la rompiente para llegar a donde pueda estar una persona que necesite auxilio y de volver por esa rompiente pero que realmente donde se luce el surfesquí es cuando vas a favor de una gran ola de leva, una gran ola de leva que es una ola antes de que llegue a tierra, las olas antes de llegar a tierra es una masa de mar que sube y vuelve a bajar. En realidad es un rulo, un rulo de agua que va por dentro del mar. Pero esa ola que sube y que baja en vuestro argot, en vuestro argot se dice que vas a hacer un downwind cuando te vas al sitio de donde vienen las olas y vas al sitio hacia donde van para ir encadenando olas. Incluso hay verdaderos artistas que son capaces de surfear olas de barco, olas de barco también. ¿Verdad, Pepe? Sí, sí. Además, de todos modos, esa es la parte divertida de lo que es el surfesquí en sí. Nosotros, el primer contacto que tuvimos con ellos era en tema competición y claro, sí, impresionan, son barcos que llaman la atención porque son autobaceadas realmente y aquí estábamos acostumbrados simplemente a los plásticos con los agujeritos abajo y a pasar. Pero estos barcos de fibra de 5 metros, 6 metros, de 40 y pocos de ancho y que tienes la facilidad de que en un momento dado puedes apurar en una ola que aunque te caigas vuelves a subir y vuelves a reiniciar la marcha, pues da mucha tranquilidad y mucha confianza al que lo practica. Entonces, se permite ese lujo de aprovechar. También os digo que en la época que yo entré a ver los primeros subsquí, el handicap era mantenerte encima porque claro, eran barquitos muy estrechos para gente ya bastante preparada en el tema de olas. Sí, que muchas veces venían desde pequeñitos, venían a veces de pista. A ver, eso vino luego porque, a ver, el tema pistero eso ya requeriría otro, porque a la gente de pista meterla en el mar ha sido complicado. Ahora hay verdaderas fieras porque son buenos donde los metas, pero el autobacial le tiene de la pega de que no tienes la misma holgura de movimiento ni las mismas posibilidades de tracción que en un K1 de pista, por ejemplo. Entonces, la gente que está acostumbrada a remar con una cierta técnica, meterla en un subsquí cuesta la adaptación. Y menos mal. Sí, no, no, ya no podemos confiarnos en eso que ya están todos en el mar. Pero bueno, a ver, en realidad lo que es el subsquí es una embarcación divertida y posiblemente sea por lo que aún estamos ahí. Porque yo, por ejemplo, el handicap de ir estrechando cada vez el ancho del barco para coger más velocidad, el tema de poder aprovechar horas y horas en el mar sin que la fatiga temerme y empiece, eso lleva muchas horas de estar ahí metido. Y, claro, eso viene un poco a cuenta en decir, yo sí que he llegado a este punto porque he querido evolucionar y he querido correr y ir más rápido. Pero realmente ahora miro atrás y veo las nuevas, bueno, atrás, veo lo que hay ahora en el mercado en el tema de surter skis, que hay de cualquier tamaño, hasta de 60 centímetros de ancho, cortitos, estables. Entonces, claro, tener un autobaciable que puedes... Bueno, yo quería comentarte que sí, al hilo de lo que comentas, tengo yo la sensación, a lo mejor tú nos puedes iluminar más, de que hace años, cuando empezábamos a ver los primeros surter skis, pues habían solo de dos o tres marcas y habían que importarlos de muy lejos, la mayoría de Sudáfrica, pero me da la sensación por lo que veo en el mercado, o sea, que incluso marcas europeas han visto que ahí hay filón y se han dedicado a hacer surter skis, ¿es así? Sí, 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 además, de hecho, eran bastante reticentes a la entrada del surter skis, de los modelos de surter skis. Te voy a, más concretamente, por ejemplo, cuando yo quería, que ahí la culpa la tiene en su totalidad tu compañero Kate, cuando yo quería el primer surter skis que quise comprar en vez de recurrir a las marcas sudafricanas, que es las que había hoy por hoy, pues yo, coño, vamos a buscar una, ya que me voy a vaciar de pasta, vamos a buscar una que sea buena. y aquí el compañero se dedicó a hacer un estudio de mercado porque... Voy a contar una pequeña anécdota porque si no hablará solo Pepe en este programa. Cuenta, cuenta. Cuando aquí solo había FEN, Pepe se encaprichó de una EPIC, de una V10. Entonces, bueno, pues empecé a investigar porque sabía que le hacía ilusión y vi que la más cercana que podíamos comprar, la más cercana que podíamos comprar, teníamos que ir a la ciudad del Palais du Pap, a Avignon. Hay un club en Avignon de gente que rema en Río, ¿vale? Hay un club que iba bien a tienda. Entonces le dije, Pepe, vámonos, vámonos los dos y lo tengo hablado, vamos y compramos allí un EPIC V10. El primero que entre en España lo vas a tener tú y vas a ir más contento, más contento que un niño con unos zapatos nuevos. Aquello, al final, se nos fue liando la cabra y desembocó en que contactamos con unos muchachos que estaban en Bolonia, en Cádiz, que se plantaron aquí con un remolque lleno de surf esquís y abocó a Pepe y a su señora hasta en el business. No lo hemos comentado antes, pero ellos durante algún tiempo pues no traficaron, compraban y vendían surf esquís. Luego entraron ya en más profundidad con otros materiales y un día, por suerte, dejaron ese mundo. pero efectivamente mea culpa, asumo una parte de responsabilidad porque si la asumiera toda no sé si tendría que la respuesta o... La otra responsabilidad es de mi santa esposa que me permite todos los caprichos, pero... Y tú a ella, dilo todo, y tú a ella. Sí, 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 hombre, si no... Bueno, también hay que decirte que hay que comentar que claro, no solo nos trajimos esos esquís, sino nos trajimos a Chalusky también en otra ocasión. O sea, hemos tenido por esta zona a los grandes cabezas del surf esquís de aquel entonces que aún siguen estando. Y claro, eso sí que me ha... Pues me ha facilitado mucho las cosas en poner el culo en muchos modelos de surf esquís y ver, pues eso, que al final el mercado europeo y el español pues enseguida se tuvo que adaptar a esto porque si no los precios del material que venía de fuera pues era, pues bueno, lo que pasa con zarandeles y todo esto que al final el material pues no es tan asequible como pueda ser en un momento. Entonces hasta que los portugueses dieron la opción y empezaron a trabajar esos modelos casi todavía hay que traerlo de fuera. Cuando hablamos de los portugueses hablamos de Nelo, ¿verdad? No, Nelo fue de los que más tardó en meterse. A ver, no es que tardara porque los portugueses parecen una gran familia y realmente yo creo que se reparten hasta que no ven que una cosa funciona haya una avanzadilla que pueden ser las, como dijéramos las, no segundas marcas pero sí las marcas que están un poco por debajo de la élite de Nelo como puedan ser Mazú, Cipre y alguna que pueda haber por ahí con otro nombre que fueron los primeros que se aventuraron a copiar modelos de estas marcas. Bueno, por aquí por Canet al final gracias a ti hemos visto pasar todas las marcas de surfskis del mundo quizá la única que me ha pasado ha sido Nelo Sí, sí que verdad y pero ya menos mal que eso pasó y menos mal que solo tengo un culo porque si no esto sería impensable. Yo tengo una pregunta Pepe y por qué te da la sensación de que la gente que está en el mundo este del surfski cambia tanto de modelo o sea tanta diferencia ahí entre un modelo u otro o sea nos podrías comentar también A ver esto yo lo tengo muy comparado con el mundo del ciclismo de cualquier deporte de digamos de cuando ya pasar de ser simplemente un aficionado a echarle horas encima y a pasar parte a que el deporte sea ya parte de tu vida y una parte con mucho porcentaje de implicación entonces ¿qué sucede? que la gente siempre hay gente que tiene un poder adquisitivo de eso y pues cada dos años pues cambia de embarcación cuando se hace a la embarcación porque realmente cada modelo tiene su particularidad lo mismo que pasa con la retravesía cada uno va de una manera cuando ya lo comentaste también en otro podcast cuando la pala por ejemplo tú ya llevas la pala dos años o ya le has sacado un rendimiento más o menos y siempre te apetece cambiar probar cosas con el tema del surfski pasa exactamente lo mismo cuando ya le has cogido la estabilidad sabes cómo va en la ola sursear de lujo y el de al lado te pasa y dices joder ¿qué tiene el que no tenga yo? posiblemente lo mismo lo que pasa que es un barco nuevo entonces la tendencia es esa a gastar dos años el barco le sacas todo el partido y si lo mantienes lo puedes vender razonablemente y aquí uno nuevo y es un modelo que sí te va a dar al estrenar parece que siempre es mejor luego realmente el que va arriba es el que el que lleva la batuta pero siempre la sensación de estrenar parece que te da ese punto de es consumismo puro y duro sabemos que no es la raqueta que es el tenista que que si jugamos una partida de tenis yo con la raqueta de Nadal y Nadal con una de Carrefour me pega una pana que me dobla eso lo tenemos claro pero ¿tú crees que está habiendo evolución en las formas del casco en agua? o sea que toda esta variedad nos está llevando a una evolución positiva en más eficiencia y más velocidad de los cascos en el agua? sí, sí además en el mar en el mar muchísimo muchísimo porque esos primeros barcos que era sangre sudor y lágrimas mantenerte 10 kilómetros encima aparte del dolor de culo que te podía proponer más las 2 o 3 subidas cuando te caías ahora los barcos son mucho más estables pero con una diferencia de pasmo son estables son rápidos el tema de surfear la ola se cogen mejor hay muchas variables hay barcos que a lo mejor son mejor para coger mejor la ola lateral otros la empopada otros el contra ola lo llevan mejor son barcos más rectos más abananados o sea está toda toda una variable de cascos y cada fabricante antiguamente a lo mejor tenían dos modelos y la diferencia solo residía en el ancho ahora ya bueno supongo que lo sabréis pero para cada modelo de pista que pista digamos que en su época ha sido lo más lineal a la hora de es la velocidad hecha un casco de barco vale pues en pista que es agua plana que ya también se evoluciona mucho y los barcos rápidos tampoco son tan inestables como los antiguos Lancer o los americanos que han sido inestables porque sí claro la velocidad la sacaban a base de este che ahora no ahora hay unos estudios muy escuetos sobre los cascos y realmente hoy por hoy tenemos barcos de 40 centímetros que son estables eso hace 10 años pues te ibas a la decena a la milenium y ya era lo más claro que era rápido pero también era complicado de manejar había que mantenerse encima ahora por ejemplo te vas a Epic y tienes 7 u 8 modelos de barco distintos con los consiguientes materiales de fabricación que quieras o no la ligereza también implica un nivel de digamos de estabilidad más y claro cuanto más azúcar más dulce pero tienes barcos de 9 kilos con una flotabilidad tremenda y otros barcos pues bueno que sin irte muy allá pues a los 13 kilos ya es un barco aceptable para el tema competitivo y luego en barcos de 55 casi 60 centímetros también en todos los materiales desde los 15 kilos de la fibra a los 9 de carbono y sin comprometer nada la estabilidad y de velocidad a favor de ola bestial y una pregunta el peso en estas embarcaciones digamos que no son exclusivas para la competición pero sí que están muy enfocadas a la competición ¿el peso es un aspecto crítico? Estoy por matar a mis hijos para quitarles el barco que llevan bueno tenemos que decir que la familia de Pepe todos todos navegan que Pepe tiene serios problemas para coger a su hijo pequeño si se echa a correr porque su hijo pequeño es es una fiera corrupia su hijo mayor es otra fiera corrupia y también tiene problemas para coger al pequeño y que y que están o han estado esponsorizados ¿verdad? por su por su capacidad de desarrollo en la competición ¿correcto? vamos más que correcto yo realmente tengo que dar gracias a a la parte que me ha tocado y muchas porque realmente en el mundo de piragüismo aparte de de tengo buenos amigos y muchos conocidos y gente muy buena mi familia pues en esto a ver no es no puedo decir no es que mi familia me apoya no me apoyan van a por mí yo gracias a ellos esta ficción la he podido prorrogar en el tiempo porque realmente nunca pensaba llegar a donde estoy y gracias a mis hijos y a mi mujer Popé mi tímulo la primera y a mis hijos porque son los que me porque digo joder si ellos pueden por bien o yo si estoy en el mejor momento de mi vida y y pienso darles guerra bueno por lo menos agobiarlos porque ahora ya solo le veo la espalda al mayor dejé de ser muy pronto y el pequeño ya se está riendo de mí pero lo que quiere y gracias a ellos sigo manteniéndome en el surfski porque es una manera de mantener la familia ahí y otra cosa Pepe ya comentamos de que claro para el surfski digamos respecto a otras modalidades de kayak otro elemento que también se diferencia de otras disciplinas de kayak es la pala que comentamos pues eso que era una pala cóncava muy cóncava o sea como si fuera el ala invertida de un avión y bueno que nos podrías contar sobre las palas de surfski a ver realmente son palas de competición palas de cuchara las mismas que se puedan usar en pista vale el sacar matices podemos ahora ya sabéis que de todo deporte hemos hecho una ciencia y hay estudios avanzadísimos sobre sobre todo sobre los deslizamientos cuando cazan el agua la pala cuando la suelta entonces realmente el diseño acompaña al deporte pero en estos casos lo que las circunstancias de una lámina plana como pueda ser en la pista a una lámina que está siempre oscilando a veces tienes agua a veces no tienes agua tienes fondos irregulares a veces tienes la ola tienes entonces lo importante es el cómo apliques esa esa remada vale las cucharas son las mismas sí a ver lo que suelen hacer los que estudian en el tema de cucharas son cucharas que agarran más adelante menos la tracción se reduce un poco más que en la pista porque la pala está menos tiempo en el agua posiblemente se den más paladas que en pista a la hora de pero realmente aunque haya palas específicas de subsquí la diferencia está en el tipo de embarcación y en el medio en que se mueve realmente con una pala de subsquí dicen son más ligeras y algo más flexibles de pértiga vale es lo que se tiende a subsquí pero simplemente es por la distancia y porque las veces que coges agua pues son más veces dan más paladas entonces la tendencia es a reducir ese esfuerzo pero básicamente las palas han evolucionado el tema de cuchara lo que has comentado la forma que tienen y es lo que más ha evolucionado más incluso el sistema de palas que el sistema de los barcos de la forma de los barcos por lo menos en el tema de lo que es la velocidad antiguamente se remaba de una manera con las hojas de cuchara pero se acercaba a otras cosas y ahora se tiende a abrir un poco más la remada y todo eso lo facilita el ala esa de avión que tú dices a la hora de coger el agua y a la hora de expulsarlo no sé si eso es lo que querías sí, sí, sí y una cosa con todo esto del rollo del COVID pues claro todas las competiciones se han parado como ves ahora la actualidad es muy difícil hacer planes pero como ves el futuro inmediato en el tema del surfesquí hombre a ver dentro de lo que es el panorama tanto el autonómico como las pruebas nacionales que están sujetas a un calendario ahora está totalmente parado vale sí que tenemos fechas establecidas en el tema de competición vale lo que sucede es que claro con arreglo a los cierres que se hacen pues las pruebas se van descartando tenemos unas unas fechas cada dos meses tenemos una prueba cada mes y medio hemos metido ahí un calendario pero realmente se están anulando todas las pruebas sí que es cierto que al final de la última para septiembre creo que fue la última que hicimos el autonómico que solo se hizo una prueba el año pasado se hizo en Castellón y realmente salió bastante bien porque el turmático de Castellón tiene infraestructura suficiente y lo organizó de tal manera para que tuviéramos el mínimo contacto entre clubes ahí fuimos encasillados los de un club todo el rato sujetos a la misma de eso luego como el contacto en el agua es mínimo pues tampoco había mucho problema y realmente aclaro las pruebas pues desmerecen mucho porque luego no hay ni entrega de trofeo ni pues hacer lo típico la zona de hermandad con los conocidos pero bueno salió como prueba salió decentemente quiero pensar que si en algún momento baja un poco el nivel de como lo tenemos ahora pues puede que retomemos pruebas pero bueno hasta ahí es lo que lo que hay de todos modos también te voy a decir el tema del surf más que la prueba en sí del disfrute como tema de como como piraguista vale lo que se trata es de salida y como hoy por hoy en cuanto podemos juntar dos tres personas cargas las piraguas en el coche y te haces un downwind pues últimamente estamos yendo de nules a cané alguna cosa así entre 15-20 kilómetros para matar el gusanillo y realmente echas de menos la competición pero la echas de menos por el tema ese de coincidir con los que vamos siempre que siempre somos los mismos que por desgracia este deporte crece muy despacio y a veces tenemos incluso retrocesos pero bueno ahí estamos y yo quiero ser bueno pensar que sabremos ya con dignidad de todas maneras se me está ocurriendo que no estaría mal que en algún momento pues se planteasen como se lo planteasen como deporte olímpico porque es una modalidad muy espectacular y bueno a nivel mundial pues todos sabemos de que hay hay competiciones y pruebas realmente importantes que mueven mucha historia detrás o sea que es una modalidad de kayakismo por la que se puede se puede apostar en el futuro muy seriamente de otra forma Pepe si no hubiera que ir en avión ¿qué prueba te gustaría hacer? ¿Molocal o cuál? ¿Qué primeros aviones? Este año ya me hicieron ir a a Lanzarote que hubo ahí un internacional ¿en avión? ¿en avión? en avión sí, sí qué gentuza por favor no tienen escrúpulos ¿le drogaron o algo? no a ver sí que estuve preguntando a ver si había posibilidad de alguna droga legal y legal también me hubiera da igual pero no fue a pelo cada vez eres más mi ídolo no no a ver estoy dispuesto a no por mí sino si alguna de mis perlas llega en un momento a ir a alguna pues me tendré que subir en el avión no lo voy a hacer pero yo si hay que ir en barco y con las piraguas en el remolque y para allá que ahí es donde no te subirían no te subirían el surferski en un avión bueno ¿a dónde querrías ir? o sea ¿cuál sería? dijeras puedo ir a la que quiera no tengo que ir en avión me teletransportan ¿a qué prueba querrías ir? no a ver sinceramente a la que corrieran mis hijos me da igual me da igual a cualquier lado y solo quiero eso ir ir a todo lo que lo que sea este tipo de deporte porque realmente estoy totalmente enganchado y a ver no simplemente con el surferski porque tú sabes que en nuestros comienzos pues bueno aunque luego me haya decantado hasta el tema del surferski a mí lo que me gusta es remar y sobre todo seguir la ola y llevar ritmos y eso me gusta entonces he probado la pista he probado la travesía el surferski es lo que más más cómodo me hace y es lo que más me divierto y como realmente he tenido cierta evolución y cada vez veo que voy mejor pues ahí es donde estoy anclado muy bien bueno si no es ningún secreto a ver imagínate que tenemos presupuesto ilimitado ¿cuál sería tu siguiente surferski? hostia pues hombre ya lo tengo mirado pero se entere su mujer no no que sí que sí que se entere que se entere vale le diremos que le enviaré el enlace para que lo prepare para tu cumpleaños el 4 de junio dejadme dejadme aquí que cuente un chiste un truco de piragüista cada vez que te cambies de kayak que te cumpla tela del mismo color y así ni tu mujer ni tus hijos te reñirá a colación de tu chiste en el club de donde estaba yo antes había un señor que tenía 10 o 15 piraguas y no había pagado ninguna porque todas eran de los que habíamos alrededor que nos la habíamos comprado y todas eran del que nos la rejaba es otra manera de poder tener piragua y no tener que pasar por el registro de la propiedad es que no siempre hay alguien que va por delante vaya vaya que va y vuelve bueno bueno ¿con cuáles? a ver realmente ¿te lo quieres a Viñón? no 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 me lo van a traer aquí yo tengo mis preferencias de subski pero por fabricación y por pero sí que a ver hoy por hoy cualquier subski cualquier marca tiene modelos modelos muy buenos y muy competitivos el tema es la calidad del barco ¿te acuerdas que hace unos días hablábamos de las Tireis que es barco que están bien hechos tienen una consistencia tremenda y dan pues hoy por hoy casi me decanto más por ese tipo de calidad que por uno cada marca tiene por lo que hablábamos de los modelos tiene modelos suficientes para cubrir las expectativas de cualquiera desde los modelos de Dagda que también fabrica surfski Nelo tremendos Epic excepcionales en diseño y velocidad fin acabados espectaculares y durabilidad Mazu económico y si te sale bueno buenísimo Cipre también tiene unos modelos en en grafeno vamos que echan siempre ya tiene surfskis en grafeno si pero preciosos y ligeros de cojones salvo que haya dicho mal la palabra y no sea grafeno pero yo creo que era grafeno bueno no es para hoy pero ya hay otro material que va a adelantar al grafeno por la derecha el grafeno no se ha llegado a hacer un desarrollo en el que se pueda utilizar de forma intensiva por el coste de producción y ya hay otro material que que también acaba en Eno y que va es más ya se puede ya se puede empezar a pensar en pues en ese espesor molecular de la de la lámina de de la lámina y que y que posiblemente vamos a oír hablar mucho de él dentro de poco desafortunadamente no me acuerdo cómo se llama pero pero bueno lo averiguaremos pues ahí en en Bañoles es que hay varios del equipo de allí de la zona que también muchos equipos pisteros de allí bastante fuertes que están en el mundo sucesivo de hecho las marcas muchas marcas se sponsorizan a grandes a los mejores de ellos para meter sus productos en el mercado siempre tienen unos barcos de de mucho nivel tanto de diseño como como de de consistencia ya me he acordado borofeno borofeno en vez de en base a carbono en base a boro borofeno va a ser el que podría ser el que adelantase por la derecha al grafeno con capacidad de producción etcétera bueno pues eso creo que al final yo soy más bien fiel a marca más que a de eso me iría a Zinc pero bueno a Zinc si bueno ya vas con Zinc muchísimo tiempo de de hecho después de aquella de aquel primer después de aquel primer remolque de de Epic que creo que trajeron Boyan y su socio luego empezaste a traer Zinc si si Zinc ha sido ha sido la más fiable en todo en servicio en calidad del material y en bueno es decir que con ello es muy muy de eso también de hecho sponsorizan al chiquillo con el barco que lleva y la verdad que muy bien y claro pues aparte me gustan y como ya supongo que ya me he cansado de heredar pero seguiré heredando en vez de ser de primera mano pero bueno alguien tiene que llevarlo de lo demás bueno tenemos tenemos que decir a los oyentes que Pepe aparte de todo eso y más cosas y aparte de de haber conocido a los mejores de este mundo que han pasado cerca de España o de Canarias aparte es un virtuoso de la radial del epoxi y de y de la un virtuoso hasta el punto hasta el punto de que es imposible distinguir ni siquiera mirando de cerca cuando él ha reparado un un barco de 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 este tipo de materiales es imposible es imposible distinguirlo es un es un virtuoso o sea que no solo con esto quiero decir que no solo conoce el desempeño de los barcos y conoce los precios y conoce las cualidades porque porque es es su aparte de respirar trabajar y cuidar de su familia después de eso está está el surfski pero los ha visto por dentro todos o sea los ha abierto los ha destripado ha visto sabe cómo son por fuera y también sabe cómo son por dentro y los ha y los ha reparado y después de repararlos ni un ni un perito forense sería capaz de saber dónde ha pegado el corte y dónde ha dónde ha empalmado entonces digamos que tiene tiene un poquito más de para mí para mí tiene un poquito más de de valor con su opinión respecto a la de otro que simplemente diga Fermín póngame aquí el surfski que me voy a subir cuando vuelva este lo tiramos que tiene el cilicero lleno cómpreme otro Pepe sabe lo que es mantenerlo sabe lo que es cuidarlo sabe lo que es tener una flota en casa una flota en casa porque tiene pues a a Paola su mujer que también navega y a sus dos fieras que navegan y mucho navegan y mucho y tiene que y tiene que mantener esa flota más la de los amigos cercanos lo cual es una suerte porque yo me me paso a la a la fibra en breve también bueno y palas Pepe porque no nos has dicho cuál cuál estás mirando ni cuál te compraría nos has hablado muy bien de todos nos has dicho lo mejor de todos vale con lo cual está bien porque no cerramos las puertas recordamos a cualquiera que oiga esto que no solo estamos dispuestos a tener una conversación con cualquier fabricante sino que estamos dispuestos a dejarnos sponsorizar y decir lo que sea necesario por cualquier fabricante aunque sea mentira aunque sea mentira aunque sea mentira eso nunca ha sido un problema en el mundo de la publicidad y del podcasting pero qué qué pala tienes vista Pepe cuál es tu siguiente pala a ver a ver a todo lo que ha dicho vamos a ver no me he ruborizado un poco incluso pero a a ver el tema de yo reparo pero yo hago parches lo que pasa es que como son para mí o para amigos pues intento que queden lo mejor posible pero pero solo hago parches no 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 a ver lo que pasa es que me gusta mucho el despiezo eso sí que es cierto y yo con una rabia del rey del mambo pero pero reparaciones a corta a corta de eso y bueno lo que sí es cierto que muchos materiales y también muchos materiales de como has preguntado por las palas el tema de las palas el material de y cuando las fabrican realmente con las palas pasa exactamente lo mismo que con con los ofes hay gente que oyes ahora no pues esta pala es no sé qué esta no sé cuánto yo no soy incapaz de de hacer una valoración salvo que sea entre amigos porque realmente las sensaciones de cada uno son muy distintas porque a ver yo te puedo hablar de la calidad de una pala pero hay gente que lleva una braxa y está enamorado de su braxa y es la que le saca el mayor rendimiento y con eso va bien voy a hablaros ahora de marcas por ejemplo braxa marcas de palas de fichara las que más allá por ahí las que me vienen a la cabeza pues sobre todo epic es la que más tema surse aquí zen también tiene sus palas luego están lo que como braxa yantex hay por Sudáfrica gara bueno hay una cantidad de marcas tremenda pero realmente casi todas son parten de una base que es lo que ha comentado Carlos es la cuchara en sí que tú esa ala de cuchara esas modificaciones que le hagas de cómo caza el agua cómo la suelta si sale rápido del agua la inclinación que lleva la cuchara con arreglo a la pérdida todas esas son particularidades que el palista se tiene que adaptar a esas particularidades de la pala entonces decir esta es la pala mejor yo he gastado pues yo que sé cuatro o cinco palas distintas cada una con una me han ido bien en un momento otras las he dejado y he vuelto a la anterior porque cada pala tiene su cosa y luego sobre todo en el tema del material hay una cosa que a base de los años es lo que más se oye y donde he llegado yo a la conclusión y a ver no es que haya llegado yo a una conclusión que es una evidencia la pala nunca se va a hacer al palista el barco nunca se va a hacer al palista es el palista el que se tiene que hacer a la herramienta que tiene tanto barco como pala entonces todos estos materiales que hay en el mercado están más que probados están más que estudiados son todos muy buenos en tema de diseño ahora bien la calidad es lo que hay que buscar cuando se quiere comprar una pala la calidad la dureza el tema de las formas ten en cuenta que para cada pala hay una talla una longitud de pala ahora con el tema de bueno ahora no con el tema de las telas pértigas que son regulables puedes jugar con la longitud puedes jugar con el ángulo o sea que variables en una pala de 40.000 hay que irse a a lo que te quieras gastar y sobre todo a la calidad que quieras está claro que a lo mejor por ejemplo para los que hacemos mar pues nos interesan pértigas que sean que no sean al 100% de carbono por el tema de la que flexen un poquito para que no se te carguen los hombros para que no tengas y hay por ejemplo a lo mejor gente que dice no es que a mi me gusta la pértiga dura pues oye pues pértiga dura es a gusto pero bueno yéndote a las marcas más genuinas ahí lo que pasa que la marca que despunto en el tema de palas y por el tema para el sursage siempre hablando en el tema de competición más o menos son las palas épicas ¿por qué? pues porque es el primero que le metió la pértiga o de los primeros que igual me equivoco pero yo es la primera que tengo con la pértiga ovalada luego la pértiga era flexible con más cantidad de fibra que de carbono una pértiga verde que había en ese momento entonces esa para el mar era cojonura con una salida del agua tremenda en cuanto a traccionar la pala ya salía sola que eso no pasa con otros diseños de playa o que no pasaba en ese momento con otros diseños de pala más más anclados en el tema de la pista como era Braxa o y antes pero ahora ya todos si coges cualquier catálogo de palas hay 200.000 modelos yo sinceramente no sabría por qué modelo de Cantar bueno de nuevo estamos abiertos a cualquier a cualquier a cualquier a cualquier a cualquier esponsorización hemos quedado muy bien con todos muy bien Pepe es lo que habíamos acordado eres un genio hombre a ver de todos modos también os digo que es muy complicado y luego también llevar dos años la misma pala y tienes necesidad de cambiar ahora a ver yo sabes que llevo más de no sé si 12 o 13 años con la con la misma pala y realmente no navego ni la centésima parte que navegas tú pero pero vamos yo estoy muy contento o sea me hice una inversión y y estoy súper contento con la pala pero el otro día cuando estuvimos viendo las fotos de aquel viaje a Coventry vimos que variedad de palas o sea tienes de colores materiales longitudes formas no además además de de lo que lo que comentas de la pala hace un par de meses estuvimos en un en unos cursos de de pista de tecnificación con los chiquillos y hablando con el entrenador de ahí de Antella que es uno de los tíos más más puestos en el en estos temas por lo menos de los que a mí me deja flipado cuando se expresa pues lo que comento que las palas es lo que más había evolucionado en el mundo del piragüismo en años que más velocidad de barcos pues no se les podía sacar pero el tema de las palas sí que el tema de la extracción el tema de la comodidad que prácticamente los recorridos los hacen y es cierto ¿Hablamos de Pep? ¿Hablamos de Pep? No, no, no no hablamos de en estos momentos ahora no me no hablamos de Pep buscando buscando material para el podcast un saludo para Julio y para Pep también buscando material para el primer episodio del podcast encontré una tesis doctoral que analizaba el material que habían llevado todos los ganadores del defenso internacional del Sella a lo largo de los años o sea si si tenéis curiosidad os recomiendo no es difícil de encontrar en Google ¿vale? de todas formas yo lo tengo si lo quieres tú te lo envío ¿vale? yo lo tengo ese porque está disponible es una tesis doctoral de un señor pues que hizo un análisis y bueno pues ahí se ve un poco o sea hablaba de barcos y también hablaba de palas o sea de quién había ganado cada año ese descenso internacional del Sella y qué barco y qué pala y qué pala llevaba es un es un documento interesante a ver te agradezco enormemente tu ofrecimiento pero tú sabes que yo lo de leer ya bueno vale ya te haré un resumen que ya sé que no es que tu fuerte 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 no es nos esperamos nos esperamos a la película no no yo un día me lo cuentas y lo hablamos pero lo de leer ya nos esperamos a la película efectivamente como dice Carlos voy a tener un resumen y te lo contaré que te lo contaré bueno muy bien Pepe pues yo creo que hemos pasado un rato estupendo hablando de este tema que va a interesar muchísimo a muchas personas porque es un tema muy de moda la competición se ha volcado sobre el tema del surf-ski y como tú dices o sea para palear para coger velocidad para pues debe ser debe ser lo mejor sabes que no me no lo he probado tan apenas he salido con la V8 tuya he probado con algún otro barco ancho tendríamos que probar esto que dices de que cada vez son más estables no renuncia a volver a volver a probar a volver a probar pero bueno solo agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo emplazarte a otro interrogatorio dentro de algún tiempo también porque eres una fuente de conocimiento y recordar a nuestros oyentes que estamos en planetacayac.com que hay muchos capítulos ya en marcha que se pueden oír los capítulos anteriores que se puede contactar con nosotros por twitter que se puede contactar con nosotros por instagram por facebook por youtube o por teléfono viniendo a casa que estamos abiertos a cualquier sugerencia corrección y estamos abiertos a que cualquiera que tenga algo interesante de contar contactar con él y que lo cuente pues como ha sido hoy como una charla entre amigos además más que nunca una charla entre amigos si quieres añadir alguna cosa Pepe antes de cortar pues hombre agradeceros que hayáis pensado en mí simplemente y oye encantado de poder haber estado charlando con vosotros un rato y bueno ya sabéis si queréis mojaros el culo en algún momento surfejí nos va a faltar y también el mundo de la pista tampoco hay que abandonarlo ya llegaremos muy bien compañero en su momento alguna cosita más Carlos no yo simplemente despedir a Pepe porque si teníamos muchos candidatos para que nos hablasen del surfski pero bueno a mí no se me ocurre a nadie que haya tocado tantos lados diferentes de este mundo y nos podía ofrecer un punto de vista tan especial como el suyo un saludo Pepe y que no sabes inglés Carlos dilo todo muchas gracias por oírnos hasta el próximo capítulo navega escucha participa pregunta para ser uno más en Planeta Kayak en planeta Kayak en planeta Kayak que no se siente